Perdóname mami porque yo salí medio loco Los toco y los faroles les desenfoco Te pienso mucho y a veces poco Si la piña es agria, limonada y coco Yo nunca quise que los días fueran grises Dios que me avise cuando le paro de rezar Una voz me dice que me aguse y que lo pise Calma diciembre que tu agosto va a llegar Por energía en la vía por donde guía mi cría Haciéndole una orgía a tu psicología Tú todavía Fantasía con el día en que en la mía me cayera Y yo no caía Las bendiciones cada día son más Me tiras y las bendiciones son más Son más Te mordiste y son más Me subestimas y las bendiciones son más A mi familia no paro de amar Jamás